Y allí controla mientras apuraba San Quirarquero Uttari. Ya llega otra vez. Nuevamente se lo contra el mundo. ¡Qué cagada se mandaron! ¡Este es el Yorugua! ¡Gol! 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 ¡Le busca el Yorugua! ¡Sí, el Yorugua! ¡San Diego Martín Silva! ¡Y se equivoca! ¡Le está ganando a Racing por 1 a 0 en 21 minutos! ¡De este primer tiempo aquí en San Juan! ¡Por la final de la Copa Argentina! La definición de Silva. Se insinuaba más peligroso Racing. Parecía tener más fútbol Racing. Dentro de lo posible administraba mejor la pelota Racing. Y Boca con esto. Con un pelotazo que encuentra desarmado a Racing. y un error defensivo en el intento de cerrar. Le concede a Silva la posibilidad que deseaba. Borbalán que deja la pelota hacia un costado involuntariamente. Y después Silva define como los dioses para abrir el partido. Un partido que no tenía a su equipo mucho mejor. Al contrario, pero que la situación que tuvo la aprovechó. Allí está Viola. ¿Qué estaban pidiendo?